En medio de dudas y temores estaban los usuarios en la clínica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en Prados de Venecia, Soyapango. Al filo de las 5 de la mañana, tres personas llegaron a bordo de un vehículo con varios impactos de bala y en estado crítico. 5 de la mañana, como en la consulta yo tenía las 6 y media. 5 de la mañana, y venían cuántas personas ahí? Dos. Dos? Dos. Apenas se venía con ellos. No, 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 el chamaco aquí como que se desconectó y fue a parar allá pero ya muerto. Por lo menos el que venían manejando. Habría fallecido. Bien, sí, porque se lo llevaron pero ya iban muertos. ¿Y la gente que estaba ahí qué hizo? Estaba a correr. Por miedo. Sí, ahí estaba yo también. Se presume que un hombre en una motocicleta los atacó en la calle antigua Tona Catepeque, en las cercanías del Complejo España. Posteriormente, pese a las heridas, el mismo conductor llevó el automóvil hasta la clínica para recibir atención médica. Mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección del vehículo, cientos de personas ingresaban y salían del centro médico con miedo por lo que sucedía. Una escena de violencia. No, sí, esperando aquí estoy, que me vengan a traer y veo yo y uy, ya me voy para adentro otra vez. Ya uno piensa como que tal vez van a volver, o sea, la incertidumbre, ¿verdad? Que no se sabe. ¿Qué es la inseguridad? Exactamente. Ya no hay salud mental, ya viene uno enfermo. ¿Y ahora? Condolencia y ya con eso ya es más difícil. Las tres personas continúan hospitalizadas con lesiones graves. Las autoridades aún no tienen una hipótesis de lo sucedido ni quiénes son los hechores. Soyapango es uno de los sectores priorizados en el plan El Salvador Seguro del Ejecutivo, pero la violencia y el acecho de criminales se mantiene vigente en varias colonias del municipio. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.